Si te gusta Frozen, te presento este DIY con manualidades para decorar tu árbol de Navidad y Corona. Así que quédate a ver este video tutorial. Hola mis chopinistas, espero que se encuentren muy bien. Hoy van a ver el tutorial de cómo decoramos esto que está aquí, nuestro arbolito de Navidad. De cómo hicimos unas manualidades de Frozen para adornarlo y la Corona que hicimos para lo que es la puerta de la entrada de nuestro hogar. Y al final les voy a compartir un sorteo, así que quédense hasta el final para que participen. Que espero que les guste, que se inspiren y bueno, antes de comenzar yo quiero aprovechar para desahogarme con ustedes. Y es que, yo no sé si a ustedes les está pasando lo mismo, pero la fiebre de Frozen, oh Dios, es como si nunca se fuera a acabar. Cuando mi niña empezó con, verdad, con la fiebre de Frozen después que vio la película, yo estaba bastante reacia porque ya como asistente personal de compras, tengo muchos clientes que siempre me están pidiendo que les consiga la muñeca, los juguetes, los juegos de cama, la ropa, accesorios, zapatos, etc. Todas las mercancías que pueda haber de Frozen. Mi niña empezó a pedirme que le pusiera una y dos veces la película y yo como que, espérate, no vas a estar todo el día haciendo película. Ahora es con el celular. Ahora me pide, me dice, mamá, Frozen, you too. Y tengo que estar ahí buscándole para entretenerla. Pero me pasó algo. Creo que la fiebre de Frozen también me ha tocado. Ya, pero ya lo acepto, ya me gusta, me encanta porque, no sé, veo a mi nena que se sabe las canciones, que hace cada una de las escenas, que se va a la puerta y se pega y dice, bueno, me viene un snowman. Y nada, todo sea por complacerlos a ellos, así que espero que este tutorial les sea útil, que se inspiren, que les guste. No me voy a dejar de chismería, así que sin más preámbulos, comencemos. Y el primer paso que realizo antes de decorar mi casa o hacer cualquier compra es verificar el inventario que ya tenga. Suelo guardar, reusar y reciclar muchas cosas que están en perfectas condiciones para de esta forma maximizar mi presupuesto y contribuir con el medio ambiente. De hecho, les cuento que este árbol de Navidad de 7 pies color blanco con luces integradas costaba 200 dólares, pero cuando acabó la Navidad, en un fin de temporada, aproveché la liquidación y lo compré por 30 dólares. Así que saqué todos los adornos que tenía guardados de Navidades pasadas, incluso de fiestas pasadas, y de ahí decidí que iba a reutilizar y que iba a necesitar. El próximo paso que hice fue buscar inspiraciones, entré en internet y comencé a buscar diferentes ideas para decorar el árbol. Aquí llegué a la página de Frozen y vi que tienen un montón de actividades que se pueden hacer con los niños. Además, tienen también invitaciones, tienen de todo un poco. Así que de ahí empecé a ver algunos tutoriales, algunas cositas para finalmente decidir qué adornos iba a utilizar para el árbol de Navidad. Algo que me encanta hacer, mis shoppingistas, es buscar lo que son imprimibles gratis en el internet, porque podemos utilizarlos para decorar todo tipo de eventos. Son gratis y los imprimes desde tu casa y puedes hacer gran variedad de decoraciones y adornos para lo que tú quieras. No sé si alguno de ustedes ya los había utilizado, así que me pueden comentar y dejarme saber si lo han usado y qué les parece esta idea. Luego de decidir qué elementos iba a utilizar para adornar el árbol, los imprimí en papel de foto, los recorté y les pegué un pedazo de cinta en la parte de atrás para entonces así poder engancharlos en el árbol. Lo próximo que hicimos fue tomar los copitos de nieve que compramos para adornarlos con los imprimibles, así que aquí Fabiolita me ayudó a pegarlos y se divirtió un montón. También utilizamos sellitos y de esta forma le dimos un toque diferente a cada uno. Para terminar nuestros copitos lo que hicimos fue les amarramos un pedacito de hilo para de esta forma poderlos enganchar en el árbol y ¡voilá! Así quedaron finalmente. Luego de tener nuestros adornos listos pusimos a Papá Chopinista a trabajar porque él se encargó de armar el árbol y encenderlo. Afortunadamente ninguna de las luces estaba fundida, así que aquí hicimos este proceso bastante rapidito. El último paso fue adornar que les confieso que fue mi favorito, aunque un poco redante porque mientras nosotros decorábamos una sección Fabiola nos quitaba los adornos, pero bueno nos divertimos un montón y pues es parte del proceso ya que ella quería colaborar y ella quería diseñar el árbol a su manera. Bueno, no somos decoradores profesionales y mucho menos mi niña Fabiola quien fue la protagonista y motivación para este proyecto pero la técnica que usamos para adornar el árbol fue comenzar por las piezas más grandes. Las acomodamos de forma esparcida para crear balance, después añadimos los personajes medianos y finalmente rellenamos con los más pequeños y guirnalda tornasol para darle brillo como me gusta. Lo que sí les digo shoppingistas es que le den su estilo, su toque personal con creatividad para que así se distinga de lo tradicional si es lo que ustedes prefieren. Finalmente, así quedó nuestro humilde árbol de Navidad de Frozen y con nuestro toque familiar. Para no dejar nuestro arbolito solo decidimos hacer una corona de Frozen rehusando bolas de Navidad de años anteriores. Esta idea la encontré en un tutorial de YouTube y me encantó, así que la adapté y lo que debemos hacer es que tomamos un gancho metálico de ropa, lo abrimos, lo moldeamos de forma circular y comenzamos a insertar cada bola de forma planificada para que los colores y tamaños se vean balanceados si es que son diferentes. Pero tengo que decirles que sí, tuvimos que comprar unas extras para poder rellenarla bien pero solamente gastamos como unos 10 dólares aproximadamente. Una vez rellenado, lo cerramos, le colocamos el lazo y una gráfica de Frozen. Lo colgamos en la puerta para entrar al hogar, pero ustedes pueden colocarlo donde prefieran. Y como les dije, esta idea es para adaptarla a sus propios gustos y tener decoraciones de Navidad distintas y creativas. Hasta aquí ha llegado el triple tutorial de hoy y espero que les haya gustado, que les sea útil. No sé, que se motiven, que se inspiren, que me cuenten que ustedes hacen para decorar su casa, su árbol de Navidad en esta época tan linda, sin malgastar dinero. Los invito a que se suscriban en el botón rojo para que de esta forma no se pierdan de ningún video que voy a estar subiendo y que les llegue la notificación por correo electrónico. Mientras se van suscribiendo, vamos a hablar rápidamente del sorteo porque yo sé que ustedes estaban esperando el sorteo, ¿verdad? Lo único que deben hacer para participar es tomar una foto a su árbol navideño. No tiene que ser de Frozen, pero sí que tenga el toque chopinista. Entonces nos cuentas cómo fue que hiciste para decorarlo sin malgastar dinero. ¿A dónde vas a poner esa foto? Te voy a dejar toda la información y la fecha del sorteo, etc. en la caja de descripción para que participes. Y bueno, les deseo mucha suerte a todos. Finalmente les cuento que por ahí dieron un video de Ideas de Outfits. Así que recuerden suscribirse y conectarse conmigo a la aplicación móvil en chopinista.net que es nuestra red social. Todas las redes sociales que te las voy a dejar abajo en la caja de descripción. Así que como siempre, les deseo muchas bendiciones y progreso en todos los aspectos y en todo momento. ¡Bye! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!